Esperamos por la salida Y ya abren las compuertas Y están en carrera Rock and Roll Si trata de irse Exclusive Song Afuera le ataca Y la empareja A unos tres cuerpos en el tercer lugar Queda Jolly Marge Cinco más atrás En el cuarto lugar Veros Dream Sigue la lucha en el poste de los 700 Rock and Roll Y media cabeza al frente Para el segundo lugar Exclusive Song A cinco, seis cuerpos Jolly Marge al tercero A dos Veros Dream se acerca Desde el cuarto lugar Tres cuerpos más atrás En el quinto lugar Blue Temptation Entrando en la recta final La Rock and Roll Cuerpo y medio afuera Exclusive Song para el segundo En el tercero está Tratando de acercarse a la parte de adentro Veros Dream a la parte de afuera Jolly Marge ataca Aquí en los 50 Jolly Marge Por cabeza Ataca Veros Dream Tremendo final Creo que Jolly Marge Se ha sostenido Por escaso margen Sobre Veros Dream Lo que sería La gran sorpresa Yo no diría del día Por lo menos de la semana Y no diría del día Pero también No diría del día La Activa